El tema que vamos a tratar ya fue de alguna manera presentado por la doctora Adelaida Surdís pero la idea que tenemos acá es de, con un pequeño discurso tratar de entender el momento de la historia en que nuestro país tuvo una vocación marinera es decir, al contrario de lo que ha sucedido en los años sucesivos a esta república marinera Cartagena tuvo ambición fue un proceso intelectual fue un proceso económico que de no haber sido truncado otra habría sido nuestra historia es además una historia una parte de la historia de Colombia que ha sido borrada por eso es muy bueno que Adelaida hable nuevamente del tema porque realmente la república marinera fue olvidada y además denigrada por la historia oficial solamente en los últimos años se vuelve se reivindica por mérito a la historia naval es decir, cuando Colombia empieza a esculcar en su historia naval aparece la república marinera del Caribe la historia está delante de nosotros sale a nuestro encuentro es el territorio sobre el que se forja nuestro porvenir lo que nos dejaron pero también lo que construimos para los que vienen detrás de nosotros cada paso cada decisión que tomamos deja una huella que será breve o duradera según sea la firmeza con la que se imprima y el terreno donde la plantemos porque las huellas pueden ser borradas la historia de Cartagena de Indias es un ejemplo de cómo puede ser borrada toda una época la ciudad actual sus murallas fundamenta su identidad en un patrimonio arquitectónico mundialmente conocido pero en buena medida carente de contenidos el genocidio de su población a manos del ejército de Fernando VII de España en 1815 y la consecuente decadencia de la ciudad borraron tradiciones memorias significados intentamos descubrir los secretos de sus murallas y castillos estudiando archivos relacionando su patrimonio con otros similares que han mantenido vivos sus valores a través de los siglos combinación de mapas escritos testigos materiales proyectan imágenes borrosas de notables acontecimientos como la República Marinera del Caribe los rastros de una ola que pasó hace más de dos siglos por las huellas sabemos que Cartagena de Indias fue alguna vez una república marinera bajo cuya su bandera bajo cuya cuya bandera se movió por varios años buena parte del comercio del mar Caribe sabemos que la ciudad tuvo corsarios de eso hablaba Adelaida que apresaban las naves del que había sido su rey por tres siglos pero también por las huellas sabemos que el rey regresó con furia y apagó ese sueño y cuando finalmente soltó a Cartagena de sus garras no era más que un corralito de piedra nostálgico desangrado sin ánimo sin sueños caminamos sobre las huellas de aquella osada quimera intentamos entenderla y esta es la parte más bella del juego de la historia tratamos de interpretar comparar atar cabos sacar conclusiones buscamos las marcas en el camino para ordenar una guía que haga útil la historia nos situamos ahora en los primeros días del mes de noviembre de 1811 cuando el pueblo de Cartagena esperaba ansioso la llegada de la goleta Correo que hacía su recorrido habitual por el mar Caribe procedente de España se esperaban noticias de Cádiz donde se había iniciado desde el 25 de agosto se habían iniciado desde el 25 de agosto los debates conceptuales para una constitución política que convertiría el imperio español en una gran república universal con territorios en Europa América y Asia donde todos los ciudadanos tendrían igualdad de derechos y deberes el proyecto de convertir a España en una democracia era una creación del pensamiento liberal ampliamente extendido entre las élites intelectuales de todo el imperio los liberales aprovechaban la coyuntura favorable de la invasión francesa a la península ibérica la abdicación del rey Carlos IV y la imposición en el trono de José I hermano de Napoleón que el pueblo intentaba expulsar por ilegítimo en una lucha sin cuartel la sangrienta guerra de la independencia española que se había iniciado desde hacía ya tres años el primer concepto a discutir en Cádiz había sido la conformación de las cortes generales de España que serían las encargadas de redactar la constitución las cortes estarían formadas por delegados de todas las provincias del imperio y el fundamento para decidir el número de delegados por provincia en ejercicio de la democracia universal debía ser el número de ciudadanos con derecho a votar residentes o nativos de cada una de las provincias el problema fue que haciendo cuentas de la enorme población de indios perdón que me perdí en una población de indios mestizos mulatos y negros libertos la delegación de las provincias de América podía superar a las de la península el derecho al voto estaba ligado al derecho a la ciudadanía con un parlamento dominado por delegados de las provincias de ultramar era muy poco probable que los peninsulares pudieran seguir gozando de los privilegios coloniales que habían sustentado la economía española y especialmente la de Cádiz que vivía del comercio marítimo unidireccional con los puertos del nuevo mundo impuesto por la corona desde los tiempos del descubrimiento muy diferente era la situación económica de Cartagena de Indias donde el contrabando con las islas de las Antillas francesas inglesas y holandesas al igual que con los puertos de Baltimore y New Orleans en Norteamérica habían suplido con creces las carencias del tráfico marítimo formal con España que desde hacía más de un siglo había entrado en franca decadencia oficialmente Cartagena vivía del situado fiscal proveniente de impuestos recaudados con mano dura en otras provincias del virreinato de la nueva Granada la ciudad era un enorme y costoso bastión militar con oficiales tropas uniformes armamento buques y fortificaciones en permanente mantenimiento el recaudo requerido para la modernización de las fortificaciones en medio de la segunda guerra del pacto de familia contra la gran Bretaña había desatado la revolución de los comuneros en la provincia del Socorro en 1781 que fue violentamente sofocada por el batallón fijo de Cartagena el comercio ilícito se hacía por los puertos alternos de la provincia de Cartagena como la bahía de Sabanilla que ya nombraba Adelaida donde el gobierno colonial había terminado por montar una aduana fortificada el otro punto estratégico era la villa de Montpós donde el contrabando había enriquecido una élite ilustrada de criollos y peninsulares con cargos de responsabilidad en la administración colonial a Montpós el comercio ilícito llegaba por vía fluvial a través del río Cesar desde las costas del Golfo de Coquivacoa con origen en la isla holandesa de Curacao movía productos industriales ingleses harina norteamericana y libros con ideas revolucionarias como la democracia que contaminaron funcionarios tan ilustres como Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres el recaudador de impuestos del rey contra el que se había desatado precisamente la revolución de los comuneros los hijos de la élite cartagenera se habían educado en el colegio mayor del rosario en Santa Fe la capital del virreinato un centro de estudios con estructura democrática donde floreció el pensamiento liberal y estaba también la masonería la logia de las tres virtudes teologales se había fundado en Cartagena en 1808 con patente de la gran logia provincial de Jamaica jurisdicción de la gran logia de Inglaterra el proceso de independencia de las provincias de América había comenzado con la junta de gobierno de Quito el 10 de agosto de 1809 que había sido sofocada con la acción conjunta de los virreyes del Perú y de la nueva Granada los miembros de la junta habían sido asesinados en un funesto acontecimiento ampliamente conocido en todo el continente y sus ideas se habían difundido a través de los llamados papeles de Quito en Cartagena la independencia había empezado había comenzado el 22 de mayo de 1810 con el arribo al puerto de la ciudad procedente de Cádiz del comisionado regio capitán de fragata Antonio Villavicencio un quiteño con ideas liberales emparentado con la aristocracia colonial cartagenera que también había estudiado en el colegio mayor del Rosario en Santa Fe el comisionado había traído la misión de invitar a las provincias del virreinato a participar en el proceso democrático que se planeaba realizar en España sería una monarquía parlamentaria como la de Gran Bretaña donde el poder político estaría en la cabeza de un parlamento nombrado democráticamente el nuevo rey sería Fernando VII hijo de Carlos IV el rey borbón que había abdicado a favor de Bonaparte el 22 de mayo el cabildo se había enfrentado al poder del gobernador de la ciudad obediente a José I Bonaparte el capitán de navío Francisco de Montes el 14 de junio 36 días antes de los sucesos del 20 de julio en Bogotá el cabildo había decidido destituirlo y enviarlo a la Habana dos meses más tarde había asumido el manejo de la ciudad una junta de gobierno cuya primera disposición había sido la apertura del puerto al comercio internacional especialmente a las harinas norteamericanas prohibidas por la administración virreinal en los meses sucesivos la ciudad había creado su marina mercante su propia marina de guerra y había asumido toda la organización comercial y portuaria heredada del régimen colonial la capitanía del puerto el juzgado de arribadas el apostadero y la comandancia de marina el astillero llamado el arsenal el hospital naval el almacén de pelotas trechos la escuela náutica y el consulado de comercio los buques del apostadero habían cambiado la bandera del rey por la de la república y tanto los oficiales como la marinería que en su mayoría eran partidarios de un gobierno democrático habían jurado obediencia a la junta de gobierno los oficiales de más alto rango en cartagena habían sido juzgados en ausencia por la comandancia de la marina real en la habana bajo el cargo de traición a su rey y por haber aceptado ascensos ilegítimos de la junta de gobierno de cartagena el antiguo capitán del puerto de cartagena por ejemplo juan nepomuceno eslava capitán de fragata de la marina real había pasado a ser el comandante de la marina de cartagena con el grado de capitán de navío su pena en caso de ser capturado por la armada española sería la orca infamante barcos mercantes de múltiples nacionalidades llegaban al puerto de cartagena con productos industriales para las demás provincias de la nueva granada que imitando a cartagena habían creado sus propias juntas de gobierno el 20 de julio en santa fe había sido proclamado se había proclamado a fernando séptimo como nuevo rey de españa y enviado al destierro el virrey antonio josé amari borbón quien había jurado obediencia al rey francés esta vez el poder virreinal no había tenido a su disposición las tropas del batallón fijo de cartagena con las que había conseguido doblegar a los comuneros del socorro 29 años antes indefenso el virrey había puesto rumbo a cartagena pero solo para embarcarse hacia españa la esperada goleta correo ancló en la bahía de cartagena en la mañana del 8 de noviembre de 1811 y los baúles de correo fueron desembarcados en el muelle de la contaduría pero las noticias llegaron primero a la rabalde del semaní por los marineros en franquicia se supo que para solucionar el problema del número de delegados que afectaría los intereses de los peninsulares en las cortes generales de españa se había echado mano de una denigrante institución colonial el racismo sólo podían ser ciudadanos del nuevo estado democrático los habitantes de cualquier provincia del imperio que demostraran pureza de raza europea por lo que los ciudadanos aceptables en toda la provincia de cartagena se podían contar con los dedos de la mano un escándalo que desencadenó los sucesos del 11 de noviembre fecha escogida simbólicamente por la masonería día 11 del mes 11 del año 11 para declarar ante el mundo la independencia absoluta del estado de cartagena de indias al año siguiente el 14 de junio de 1812 fue sancionada la constitución política del estado de cartagena de indias en el segundo año de su independencia que para el efecto empezó empezó a contarse desde el 14 de junio de 1810 la fecha en que fue expulsado el último gobernador español el estado de cartagena de indias tenía 64.313 kilómetros cuadrados más grande que la actual república de costa rica su población era de 118.685 habitantes de los cuales 93% es decir 89.070 eran hombres libres mientras que el restante 7% es decir 9.103 habitantes eran esclavos el 11% de la población del estado estaba formada por blancos el 65% por mestizos el 7% por indígenas y el 6% por negros la población estaba repartida en 5 ciudades o villas o villas 46 pueblos 35 sitios y una parroquia su capital era la ciudad fortificada de cartagena de indias con 10.470 habitantes de los cuales 628 eran esclavos cuando Manuel Rodríguez Torices con solo 24 años de edad es elegido fue elegido como primer presidente gobernador del estado de cartagena de indias en 1812 la ciudad estaba al borde de la quiebra pues su entorno productivo había sido capturado por los realistas de Santa Marta y Riohacha que habían decidido permanecer fieles a la corona en el Istmo de Panamá había un nuevo virrey de la Nueva Granada nombrado por el Consejo de Regencia de España Don Benito Pérez Brito de los Ríos Santa Marta había sido reforzada con el batallón Albuera enviado desde La Habana además de 1500 milicianos de esa provincia entrenados armados y debidamente uniformados las tropas de Santa Marta se habían apoderado de toda la región el 19 de octubre de 1812 intentaron tomarse a Montpós pero fueron rechazados por 400 milicianos de esa ciudad en homenaje a esa acción una goleta de guerra cartagenera fue bautizada como Valerosa Montpósina el fuerte de Cispatá en manos españolas dominaba el ingreso al valle del río Sinú que era la despensa de Cartagena Rodríguez Torice emprendió entonces exitosas campañas militares y envió al abogado venezolano Pedro Guales Candón como agente comercial en Baltimore activo puerto de los Estados Unidos desde el que operaban los corsarios del mar Caribe Pedro Guales otorgó a Luis Auri famoso corsario francés una patente autorizada por Rodríguez Torices para asaltar barcos españoles con la bandera de Cartagena la noticia se esparció por las calles de Baltimore los corsarios buscaban a Pedro Gualt todos querían una patente de corzo Luis Auri arribó a la bahía de Cartagena en abril de 1813 con barcos y tesoros capturados para su nueva nación fue recibido como un héroe y nombrado capitán de navío de la Armada del Estado Jean Lafitte consario de Nueva Orleans la capital de la Luisiana que Napoleón Bonaparte acababa de vender a los Estados Unidos llegó a Cartagena en busca de una bandera al igual que muchos otros corsarios de diversas nacionalidades recibieron patente entre otros Luis Brion que había hablado de Láida de Curacao William Mitchell de los Estados Unidos y Renato Beluche de Francia los corsarios de Cartagena rebautizaron sus buques con nombres alusivos a su nueva nación la goleta corsaria cartagenera intrépido patriota al mando de Carlos Leclerc capturó dos mercantes españoles cerca de Cuba la goleta Nuestra Señora de la Popa capturó otros dos mercantes cerca de Portobelo la goleta del Piñérez capturó el barco español Nuestra Señora de Chiquinquirá la goleta antepresa al mando de José Rastiga capturó el mercante Mariana cerca del puerto de La Guaira en Venezuela en total los corsarios autorizados por el presidente gobernador Manuel Rodríguez Toríces capturaron 15 barcos españoles cargados de mercancías entre abril y julio de 1813 la actividad la actividad corsaria de Cartagena estaba severamente reglamentada por el tribunal de presas a cargo del abogado Antonio José de Ayos y la violación del reglamento podía llevar a la pena de muerte las tabernas de la rabal de Gesemaní estaban repletas de rudos corsarios que celebraban ruidosamente sus victorias al tiempo que las arcas del estado se llenaban con el tesoro capturado a España esta es la moneda del estado de Cartagena Cartagena lideró nuestra primera república ya habíamos hablado de eso las provincias unidas de la nueva Granada la unión con la única disidencia de Cundinamarca promovida por Antonio Nariño que se integró finalmente el 16 de junio de 1813 las provincias fueron una federación de estados soberanos al igual igual similar a la que gobierna Suiza desde hace 900 años y cada una de ellas declaró a su tiempo su independencia absoluta de España Antioquia el 11 de agosto de 1813 Tunja el 10 de diciembre de 1813 Neiva el 8 de febrero de 1814 Pamplona el 22 de mayo de 1815 la gloriosa unión que se agrupaba bajo la bandera cuadrilonga de Cartagena de Indias contó con una significativa fuerza naval corsarios y mercantes que dominaron el mar Caribe llevó también sus tropas hasta Caracas al mando de Simón Bolívar con el grado de brigadier de la Unión en la campaña admirable para crear la segunda república de Venezuela en febrero de 1815 Fernando VII llamado el deseado cumplía ya nueve meses en el Palacio Real de Madrid luego de ser rescatado del exilio con el sacrificio heroico de sus súbditos cerca de 375 mil habían caído en los campos de batalla otros 500 mil entre mujeres ancianos y niños habían muerto a causa del hambre y las pestes durante los seis años de lucha por expulsar de España a la grande armé de Napoleón Bonaparte el rey había llegado para gobernar de la única manera que conocía asegurando el poder alrededor de su corona en ejercicio de un derecho otorgado a su dinastía por la divina providencia suprimió la constitución política redactada en Cádiz durante su ausencia fusiló prestigiosos líderes militares que lo habían reintegrado en el trono cerró las universidades encarceló a los intelectuales restableció el tribunal de la Inquisición como arba represiva a su servicio y a fuerza de persecuciones obligó la salida del país de más de 10 mil españoles porque proponían ideas liberales de igualdad y democracia ahora reunía sus recursos para una expedición militar ultramarina destinada a someter a Cartagena de Indias el antes preciado puerto de la corona española en el mar Caribe las noticias de Europa llegaban regularmente a Cartagena con los barcos ingleses aunque con dos meses de retraso tras siglos de enconada amistad los ingleses eran ahora aliados de España en la guerra contra Napoleón por la parte por lo que sus barcos comerciaban libremente en los puertos españoles en Cartagena se sabía de las persecuciones de Fernando VII contra la libertad de pensamiento y las ideas democráticas se sabía también que el rey estaba en bancarrota y necesitaba las riquezas de América casi todos los gritos de independencia que estallaron a lo largo del continente en 1810 habían fracasado pero las dos vías de suministro de oro y plata habituales de la corona española estaban bloqueadas por las repúblicas supervivientes la del sur por las provincias unidas del río de la plata y la del norte por las provincias unidas de la nueva granada la unión cuya capital estaba en Tunja y era gobernada por un triunvirato formado por José Miguel Pei Bogotano Custodio García Rovira Gumangués y Manuel Rodríguez Torices Cartagenero el triunvirato era consciente de que el rey de España aunque debilitado por la guerra contra los franceses intentaría reactivar el suministro de metales preciosos que había dado grandeza a su país el 17 de febrero de 1815 partió de Cádiz una expedición enviada por el rey Fernando VII para reconquistar su dominio sobre la nueva granada la expedición estaba formada por 10.700 soldados experimentados al mando del teniente general Pablo Morillo al que el rey había dado el título de pacificador y una poderosa división naval al mando del jefe de escuadra Pascual de Enrile y Alcedo su plan era sitiar a Cartagena de Indias es decir cercarla por mar y tierra para impedir la entrada de alimentos y rendirla por hambre el 20 de agosto de 1815 la flota española formada por 41 buques de transporte y 22 de guerra que montaban en total 394 cañones de todo calibre se fondeó en el horizonte alrededor de Cartagena la fuerza naval de las provincias unidas anclada al interior de la bahía de Cartagena estaba compuesta por bergantines y goletas buques menores que no podían dar batalla a los navíos españoles Pablo Murillo desembarcó sus tropas al norte de la ciudad y estableció su cuartel general en la población de Turbaco desde la que se observaba toda la bahía mientras otros dos ejércitos españoles llegaban por tierra para completar el cerco de Cartagena luego de tres meses y medio de completo aislamiento más de 300 personas morían diariamente de hambre en las calles de Cartagena la república ideal que habían creado los cartageneros mercantil marinera pionera en el reconocimiento de los más sagrados derechos en igualdad para todos los seres humanos había sido derrotada por el rey Fernando VII de España el 5 de diciembre con la llegada de los vientos alicios la población decidió abandonar la ciudad intentando burlar el bloqueo español en los buques de la Marina de las Provincias Unidas abandonaba la ciudad la soberanía del Estado quedó restringida a las cubiertas de madera de su antes gloriosa armada ahora fugitiva y sin rumbo que enarbolaba aún como última esperanza el pabellón de cuadros concéntricos rojo, amarillo y verde adornado con una estrella blanca de ocho puntas la bandera cuadrilonga que se había guisado por primera vez cuatro años antes para proclamar ante el mundo la independencia absoluta de Cartagena de indias el general Pablo Murillo entró a la ciudad abandonada en medio de un escenario espeluznante los gallenazos devoraban cadáveres en las calles habían muerto de física hambre unos 7.300 habitantes más de la mitad de la población de Cartagena vencida las fortificaciones de Cartagena y la armada de la unión ninguna provincia de la nueva granada se opuso al paso del pacificador Murillo quien recibió en premio de su rey el título nobiliario de conde de Cartagena antes que reconocer la superioridad militar de los comandantes españoles involucrados en la reconquista y la organización de sus tropas la historia oficial de Colombia prefirió castigar a los vencidos con el término despectivo e injusto de patria boba matizado con el reconocimiento de Cartagena como ciudad heroica en mérito a los 7.000 bobos que prefirieron el sacrificio antes que abandonar su ideal de soberanía en Santa Fe en cambio Pablo Murillo fue recibido con pétalos de rosa en su solicitud de clemencia que el astuto militar curtido en la muerte no podía aceptar pues sus órdenes eran las de eliminar por las armas a toda la élite ilustrada de la nueva granada egresada del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario y a la masonería liberal pero más grave el más grave perjuicio para la identidad histórica de Cartagena de Indias es el olvido de sus logros como república marinera los múltiples decretos y documentos expedidos durante su mandato por el presidente gobernador del estado de Cartagena Manuel Rodríguez Toríces llevan antes de su rúbrica un conteo del tiempo que acumula la independencia de España en 1813 rezan por ejemplo tercero de la república contado desde el 14 de junio de 1810 que era la fecha oficial del grito de independencia el 11 de noviembre solo fue establecido como fecha oficial por el general Joaquín Posada Gutiérrez el 13 de octubre de 1846 la historia está frente a nuestros ojos como un extenso territorio para explorar donde ha sucedido todo lo que somos el de donde venimos y el para donde vamos avanzamos por el territorio estudiando huellas más o menos profundas en cuanto a la influencia que puedan ejercer en nuestra existencia actual más que por el tiempo que nos separa del momento en que fueron dejadas la salida a la luz de un documento oculto el descubrimiento de una ruina perdida de un naufragio o la valoración de los ideales de la república marinera del Caribe generan cambios en el derrotero de la sociedad colombiana y en el mejor de los casos pueden corregir un rumbo que se ha perdido crear una identificación con el acontecimiento histórico que implica un derecho heredado de un sufructo del mar Caribe más allá del horizonte muchas gracias aplausos aplausos